Esta presentación que comparto es la que he usado para mi conferencia o mi participación en el Congreso de Literatura Infantil y Juvenil organizado por la Casa de la Literatura de Perú. Los organizadores me pidieron que volviera sobre una línea de investigación que inicia en el 2004 y sobre la que he publicado diferentes estudios, son los que tienen aquí. Y básicamente la literatura infantil y juvenil y otras narrativas periféricas basándome en el audiovisual. En lo que en su momento las narrativas audiovisuales que en un primer momento se consumían a través del televisor y que en la actualidad se consumen a través de diferentes terminales como el teléfono, el ordenador, etc. Finalmente, a partir de las conversaciones que tuvimos decidí dividir la presentación en dos bloques. En el primero, que trataremos, traeremos datos de investigaciones, de reflexiones, de estudios sobre cómo influye todo el mundo audiovisual en el que estamos inmersos en la manera de leer y específicamente en la manera de leer literaria. Y llevaremos esta reflexión a cómo trabajar estos contenidos en el aula. En la primera parte, hablaremos sobre la relación entre narración audiovisual y literatura infantil. Básicamente, me centraré en estos tres aspectos, aunque podrían ser otros. En la segunda, he rescatado, he revisitado un estudio, los ejercicios del VER, Hegemonía Audiovisual y Ficción Televisiva, de los profesores Martín Barbero y Germán Rey. La verdad es que ha sido un placer volver sobre este libro, sobre este estudio, porque me han generado nuevos interrogantes y nuevas preguntas, donde cambiaríamos la televisión, cambia la manera de leer por Internet o el audiovisual en el mundo de Internet. Y en la tercera parte, revisaremos los datos del análisis comparativo entre narraciones audiovisuales y literarias. Me centraré sobre todo en la estructura de estas historias. Ya la segunda parte, como comentamos, se centrará en el aula, en el trabajo en el aula o cómo influye todo esto en el aula. No voy a hablar de actividades concretas, ya que todo esto está publicado en este libro, en otros, pero en este también, donde se pueden consultar, porque además es de acceso abierto. Sí que me interesa plantear dos preguntas. ¿Cómo afecta la enseñanza de la literatura? Por ejemplo, el hecho que el contenido se consuma a través de diferentes marcos, por ejemplo, que el Quijote sea conocido por nuestros alumnos a través de audiovisuales, de cómic, etc. ¿Eso cómo repercute en la enseñanza de la literatura? Y la segunda pregunta, ¿si es posible la lectura de obras clásicas en este mundo actual? Obviamente la respuesta es sí. No solo que es posible, sino que es necesaria y muy importante.